Fue el año 77, domingo 15 de mayo, murieron cinco valientes en una plaza de gallos, quedando medio valente, cinco hombres y dos caballos. Pedro, Juan, José y Francisco, y el otro era Antio Domino, del rancho del Reparito, por el lazo apelativo, los cinco eran hermanitos, valientes y decididos. El juego era en Michoacán, en el rancho del Podrero, partidos de Apatzingán, de Toluca y de Guerrero, del Distrito Federal, de Uruapan y Pueblo Nuevo. De Pueblo Nuevo bajaban a jugar José Sagrero, los hornelas contestaban con gallos y con dinero, todas las peleas ganaron, pero su vida perdieron. El padre de los hornelas, un hombre bueno y muy rico, le rogaba que no fuera, llorando el pobre ancianito, lo pierdo y mando el dinero, por cumplir su compromiso. Montaron en sus caballos, sin atender a su padre, sangre no los esperaba, muy seguro de ganarles, al ver que fue lo contrario, los mataron esa tarde. 10 millones les ganaban, los hornelas a saldero, a la mala les tiraron, porque les tuvieron miedo, 20 cobardes armados, a un tiempo los sorprendieron. Los agueros espantados, corrieron desmaboridos, ni las armas les quitaron, temían que estuvieran vivos, dos caballones mataron, y aquí termina el corrido. Música 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 Música